Hola que tal, buenas tardes, soy el chef David Torre Castillo y al día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa, una crema de zanahoria con manzana al curry con yogur de la película de Harry Potter, excelente para nuestra cena navideña. Ya que tenemos en la olla el aceite caliente, le agregamos la zanahoria en cubo. Vamos a cocinar la zanahoria hasta que tenga los bordes totalmente caramelizados, oscuros, casi como si fuera rostizada para que le dé un mayor sabor a la sopa. Ya que tienen la zanahoria con los toques oscuros, rostizados, ahora sí, le agregamos la cebolla y mezclamos. Mezclamos muy bien nuestra cebolla, nuestra zanahoria y hasta que esté nuestra cebolla ya transparente, le vamos a agregar la manzana. Y la dejamos cocinar unos 5 minutos. Ya mezclamos todos los ingredientes, sazonamos con sal, pimienta, un poco de canela en polvo y mezclamos muy bien nuestra olla. En verdad que la canela le da un aroma delicioso, va a levantar, así que a todos nuestros invitados les va a gustar el aroma a la canela y van a querer comerse esta deliciosa sopa. Bajen el fuego a su hornilla, mezclen y agreguen ahora sí el curry y la ralladura de naranja. Después van a agregarle el jugo de la naranja y vamos a deglazar nuestra olla raspando el fondo para despegar todo lo que se nos pegó en el fondo. Ya que deglazamos bien nuestro fondo de la olla, le agregamos el caldo de pollo o agua para aquellos que le puedan ponerle caldo de pollo en polvo y mezclamos. Vamos a dejar cocinar unos 5 a 7 minutos su sopa. Lo que quiero es que la zanahoria quede 100% cocida porque la vamos a licuar. Recuerden, es una crema. Vamos a licuar. Voy a poner dentro de mi licuadora solamente el producto sólido de mi olla para que no me explote al momento de licuar ya que estoy licuando un líquido y un producto caliente. Licuamos. Hasta formar un puré. Agregamos la crema. A la última licuadora para volver nuestra sopa o nuestro puré, un puré crema. Ya licuado todo nuestra verdura, la agregamos de nuevo a nuestra olla. Ya que regresamos nuestro puré a la olla, ya le vamos a agregar nuestro yogur. Mezcle muy bien el yogur. Mezcle muy bien el yogur. Rectificamos con sal, pimienta, ajo en polvo, jengibre en polvo, un poco más de canela y mezclamos muy bien nuestra olla. Agregamos la menta para que suelte su sabor y aroma y dejamos cocinar unos 5 minutos a fuego bajo. Ya que está hirviendo su sopa, ya que está hirviendo su sopa o su crema, apagamos el fuego. Vamos a presentar el plato en un plato hondo. Servimos nuestra crema exquisita de zanahoria con manzana al curry con menta de Harry Potter. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No se desolvide darle click en la campanita, darle me gusta, suscribirse y compartir el canal. Muchísimas gracias, soy el chef David Torre Castillo y que tengan buen provecho.